Esperaremos hasta que venga Yahshua HaMashiach Perseveraremos hasta que venga Yahshua HaMashiach Nos guardaremos en santidad hasta que venga Yahshua HaMashiach Aleluya Aplausos Aplausos Año sete fila Siéntense por favor amados a Him Una vez más Su servidor quien le habla Doctor Javier Palacio Celorio Roe de la Quejila Gozo y Paz En Tehuacán, Puebla, México Le invitamos de parte de todos a visitar las páginas Gozo y Paz.mx Yacoswell.net en inglés También la página sinhatora.org Nuestra radio sinhatora Y el canal de Youtube Shalom 132 Todo el material es gratuito Puede usted bajarlo, copiarlo y así regalarlo Vamos a terminar el tema de Ahabá El tema de Ahabá es el amor Es amor y es uno de los atributos de nuestro Elohim Por eso tú y yo estamos acá Por su amor Por su amor nos rescató Por su amor estamos acá guardando Shabbat Por su amor Decía yo En la última ocasión hace ocho días Que los romanos y los griegos De ese tiempo De hace dos mil años Y si no es que un poco más Ellos pensaban que sus dioses Codiciaban mujeres O más bien en la mitología Codiciaban mujeres Y entonces todo el tiempo Se la estaban maldiciendo A los hombres aquí en la tierra Entonces Shaul, Rafa Shaul Más llamado Pablo Él trabajó mucho con ello Pero decía yo Para recapitular Nada más la idea Que eso se sigue repitiendo Hasta el día de hoy Con las dichosas vírgenes O los santitos De la iglesia católica romana Donde si no se cumple una manda El santo se enoja O la virgen se enoja Manda una maldición Y hasta los puede matar Entonces Lidiar por así decirlo Con todo ese tipo de pensamiento Es algo Es algo duro Pero para el Oaxacodes No hay nada imposible Ahora El amor en sí De Yahweh Es que se ocupa de nosotros Si quieren anotar nada más Las ideas esenciales Se ocupa de nosotros Es como el papá En una casa Se ocupa de la mamá Se ocupa de los hijos Que estén bien Que tengan buen vestido Buena alimentación Buena educación Buenos principios Buenos modales Etcétera Que no será el abacados Desde los Shamaín Él nos bendice Nos protege Nos guarda Nos viste Nos da de comer Aleluya Él procura siempre nuestro bien Que muchas veces Las personas busquen el pecado Y busquen una paliza Del Eterno Esa es otra cosa Pero el Eterno Está dispuesto siempre A bendecirnos Ahora Si un padre No se preocupa Por sus hijos Que clase de padre es Si no se preocupa Por la esposa Por la alimentación Por el vestido De sus hijos Que clase de padre es Bueno eso es aquí En la tierra Pero nuestro abacados En los Shamaín Él no es como un padre De la tierra Él da todo Él da todo Él da todo tipo De bendiciones Ahora Cuando hay un buen papá Aquí en la tierra Y alguien De los hijos Está angustiado O tiene problemas O está preocupado por algo El papá interviene Cuanto más el abacados Interviene en nuestros problemas En nuestras angustias Cuando estamos pasando una prueba Etcétera 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 Entonces La respuesta en sí A todo lo que hemos venido estudiando De que es el amor Es que El amor lo es todo Lo Eh Definió Rab Shaul Inspirado por el Wajakodesh Eh En el capítulo 13 De primera de Corintios Ahora Nosotros somos hijos De la abacados Entonces somos Israel Israel Tiene un papel Digamos por así decirlo Un privilegio Entre las demás naciones Porque Tomó por hijo Nos tomó por hijos Ahora Está la tribu de Judá y de Benjamín Allá En Israel En Eres Israel Y en algunas comunidades judías Como Nueva York México Argentina Una de las más grandes Etcétera Pero la casa de Israel Que estamos regresando A nuestras raíces O que ya regresamos A nuestras raíces Somos parte de esa promesa De protección Y de bendición Esto es muy importante Esto es mucho Muy importante No quiere decir Que el Eterno No bendiga a las demás naciones Pero con Israel Tiene un trato especial Así como bendice Castiga Repite conmigo Así como bendice Castiga Si uno trasgrede Su Torah Ahora vamos por favor A Lucas 15 Vamos allá Todo ya está grabado El Brijadashah Vamos allá Amado Sahin Por favor A Lucas 15 Y vamos por favor A ver el verso 10 Entonces En los últimos días Hemos ministrado A los ancianos Y un servidor Y los roina Allá en otras partes Del mundo A mucha gente Que ha venido De las garras del diablo A los brazos De Yahshua Hamashiah De las tinieblas A la luz admirable De Yahshua Hamashiah Entonces Hay fiesta en los Shamaim Lucas 15 Verso 10 Si lo tienen Así os digo Que hay gozo Delante de los Malajim De Elohim Por un pecador Que se arrepiente Entonces El gozo Desea yo En la explicación De Hilel En el Brijadashah En la página Gozo y Paz Punto MX Es que el gozo Está delante De los Malajim Entonces Ciertamente Se gozan los Malajim Los ángeles Pero quien se está gozando Es el Abacadosh Si quedó claro Para los nuevecitos Si quedó claro Para los nuevecitos ¿Cuántos nuevecitos hay? Ni uno Allá atrás Aleluya Entonces dice Analicemos Así os digo Que hay gozo Delante de los Malajim De Elohim Se refiere a Yahweh Mismo Por un pecador Que se arrepiente Entonces Por lo tanto Nosotros vamos a trabajar Más Y más Y más Y aún más Ahora Elohim Siente alegría Él siente gozo Por su amor Por su mismo amor Nos salva Vamos a Judas Por favor Y esta carta Está desde hace ya tiempo En la página Gozo y paz Vamos para allá Judas Amados Vamos para allá Aleluya Judas Todas Todas Tiene un capítulo Judas 24 y 25 Amados Ajim Entonces Él tiene gozo Por el amor Con que nos salva No sé si O sea En Él es todo gozo Bendito es Él Así debemos de ser nosotros Aleluya Si tienen Judas Tienes la Biblia Tienes la Tanaj Aleluya 24 Y aquel que es poderoso Para guardaros Sin caída Y presentaros Sin mancha Delante de su cabot Con gran alegría ¿Te das cuenta? Es con gran alegría O sea Está hablando De que le da gozo Alaba a Kadosh Que nosotros Seamos salvos ¿Quién puede entender eso? Al único Y al sabio Y nuestro Mashiach Sea todo esplendor Y majestad Imperio Y potencia Ahora y por todos los siglos Por siempre De Olam Entonces la idea es Que con el amor Que nos salva Con ese mismo amor Pero el Eterno Le da gozo Le da alegría Salvarnos Lean por favor El verso 24 Amados Amén Con gran alegría Aleluya Es decir Es decir Que a veces No se No se No se No se expresa El gozo Para el Eterno Pero el está gozoso Por salvarnos Cuando yo entendí Esto Entonces Si entendemos Esto Entonces Tenemos un Un papá A todo dar Es así Ahora vamos A Efesios Amados Vamos para allá Efesios 2 Verso 4 Por su gran amor El tema es Ajabá 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 Amor 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 Bendito es el abacados Efesios 2 4 Cuando lo tengan Me dicen No me hay gozosos Pero el ojín Que es rico en rajen Por su gran amor Con que nos Amó A ver todos Amén Ahora entonces Hay gozo En el Por salvarnos Que se goce Que se note el gozo En ti Porque eres salvo Si el se goza Porque nos salvó No sos Me doy a entender Si el se goza Porque nos salvó Cuanto más nosotros Que somos indignos Repite conmigo El se goza Fuerte El se goza Porque nos salvó Cuanto más nosotros Demostremos el gozo A él Aleluya Amén Ahora Éramos pecadores Y nos amó No nos amó Ahora que ya guardamos Torá Nos amó desde antes Vamos a Romanos 5 Vamos para allá Romanos 5 8 Vamos para allá Rápido Amados Sahín Porque si no Entonces Quien sería salvo ¿Verdad? No te ama A ti Porque ya usas Talit Te amó Antes No te amó A ti A Jod Porque ya Vistes Con tu mitpajad Y tu vestido Recatado Te amó Antes Ese es el amor De Yahweh Si tienen Romanos 5 8 Mas el ojín Muestra su amor Para con nosotros En que siendo aún pecadores Mashiach Yashua murió Por nosotros Todos Ahora Si nos amaba Él nos ama Es que el amor Del Eterno No es como el del humano Que se pone condiciones El Eterno pone condiciones En cuanto a la santidad El humano pone condiciones Para su propio provecho Pero cuando se aprende a amar Como ama El Eterno Es otra cosa Aunque la gente No lo entienda No lo van a entender Tú si lo entiendes En Bereshit 17 Vimos el pacto Que Yahweh hizo Con Abraham Abino La Brit Milah Eso es parte de su amor Y el cristianismo Lo rechaza El pacto de circuncisión Es para que Abraham Se sometiera A la autoridad De Yahweh Entonces Yahweh Sería su Elohim Yahweh Sería su que Es igual Para todos nosotros Nosotros como varones Que entramos al pacto De Brit Milah Para las monjercitas Estar guardadas En Kedusha En santidad Entonces A ver Explico El pacto de Brit Milah Es un pacto de amor Y el cristianismo Lo rechaza Pero aquel que tiene El Rojaco De realmente Y no tiene un demonio Administrándole Acepta El pacto de Brit Milah Porque es un pacto De amor Es decir Es la manera Como el eterno Entre tantas cosas Va a reconocer A su pueblo Que esté en sus pactos Eso ya lo ministramos Y está el tema De Brit Milah En la página Gozoypaz.mx Ahora Todo esto Nosotros Si lo transpolamos Al matrimonio Ya yo había ministrado Que el eterno Aborrece La fornicación Aborrece El adulterio Aborrece Todo lo que es traición Él Quiere que nosotros Seamos Fieles Entonces El matrimonio Es un pacto Igual Es un pacto Por eso se usan Galgalin Las ruedas Los anillos Entonces Nosotros Si entendemos Los que somos casados Como debemos De amar a nuestra esposa Con bendición Con respeto Etcétera Etcétera Ayudándola en todo Porque así El eterno ayuda A la queguila Vamos a Galatas Por favor Y dentro de ocho días Voy a ministrar Sobre la carta Que más conflictos Crea Es la carta De los Galatas Y van a quedar Muchas dudas Eso espero Resueltas En Galatas Capítulo 3 Verso 15 Cuando lo tengan Me dicen Un homen Amados Ajín Dice Hermanos Hablo en términos Humanos Un pacto Aunque sea de hombre Una vez ratificado Nadie lo invalida Ni le añade A ver todos Homen Ahora El amor de Yahweh Tiene que ver Con la rajem Con la gracia Entonces Vamos a ir anotando Eso si le pido Que lo anoten Vamos a ir anotando Como el eterno Nos demuestra Su amor Y como nosotros Debemos de entender Como el trata Con nosotros Número uno La gracia Es decir La rajem De Elohim Sirve para Perdonarte Ahora ponlo Ponlo para ti La rajem Del eterno Sirve para Perdonarme Y es por rajem Que nos perdona Repito No nos ama Porque estemos Guardando Torá No No Si nos ama Por eso Pues Pero vamos Siendo pecadores Nos amó Si Cuando lo ofendíamos Más Tú y yo Nos amó Ahora es muy diferente Que una persona Ya guarde Torá Y de repente Adultere Espiritualmente Y E idolatre Esa es otra cosa Entonces ¿Para qué sirve la gracia? La rajem Del Elohim No se oye Los varones Anoten Su poder Su poder Para dirigirte O para dirigirme Ponlo personal Amado Su poder Su poder Para dirigirme Él me dirige En la vida ¿Vamos bien? Porque es parte De su De sus Atributos Anoten Número 3 Su bondad Su bondad Para Aliviarte Es Bondad Bondad Su bondad Para Aliviarte ¿Si? ¿Si? Amen Su Gloria Pero para los nuevecitos Pero su Esplendor Su caboz Si quieren ponerle gloria Vamos Porque Si no muchos De los nuevecitos No te van a entender Su gloria O su esplendor O su caboz Para Coronarte Y miren lo que hablábamos Ayer De la mujer Con la corona ¿De acuerdo? A ver ¿Para qué sirve la gracia? La rajem del eterno Su poder Su bondad Su gloria Ahora Fíjate Todo eso Está actuando Ahorita mismo En ti Todo eso Todos esos atributos En sí Que constituyen El amor Eso está actuando En este momento En cada uno De nosotros Aquí Y allá En los ajim Y en las agayot Está En este mismo momento Está actuando eso De parte De la vaca Entonces ¿Qué conclusión Podemos Si el eterno Es muy bueno Si, si Claro que es bueno Pero yo Sacaría una conclusión Más allá Para sanidad No te quejes Con todos estos cuatro Que acabamos Estos cuatro conceptos Que acabo de explicarte No te quejes Entonces anota ahí Por lo tanto No me quejaré No me quejaré ¿Por qué? Porque fuiste perdonado Él te dirige Él te alivia Él te Te corona ¿De acuerdo? Ahora En la rajem También implica El proveerte Si quieres agregarlo En la rajem También implica El proveernos Nos provee de alimento Nos provee de salud Nos provee de protección Etcétera Entonces A ver Si es Si Si el amor De Elohim Se representa Por su poder Por su bondad Por su rajem Por su gracia Etcétera Por su rajem En sí Bueno Ok Y estamos bendecidos Y hemos comido Y nos ha provisto Etcétera No tenemos Que quejarnos Porque el que se queja Es como si le dijera Al eterno Ha sido Descuidado Conmigo Ha sido Descuidado Imagínate Que es blasfemia No puedo decir El nombre Aquí No Pero voy a ponerlo así Es como si se dijera Dios Ha sido Descuidado En lo que te corresponde Para mí No Eso sería una blasfemia No nos ha abandonado Ni nos abandonará Ahora Entonces Tú pusiste En tus apuntes Por lo tanto No me quejaré Creo que sí Así lo pusiste Ahora Entonces Tú no tienes Que estar Descontento Sino Contento Anótalo Por lo tanto Por lo tanto Por lo tanto Por lo tanto No me quejaré Por lo tanto No estaré Descontento Por lo tanto Se me tiene que notar ¿Cómo se va a notar Que una persona Realmente está Agradecida Con el abacados No tiene miedo Ni está deprimido No temeroso No estás temeroso Ya Ni tampoco Ni tampoco Tienes depresión Porque eso es para Gente que no conoce Elohim A ver Vamos a hacer Un repasito A ver La gracia De Elohim ¿Para qué te sirve? No se oye A ver fuerte Su poder Su bondad Su rajem Pero también Para proveerte Lo agregamos después ¿De acuerdo? Por lo tanto No Por lo tanto Pero lo que sigue Por lo tanto Entonces No temeroso Ni deprimido ¿Si? Es que esa es la clave De todo Cuando una persona Se queja Se queja Se queja Es porque Le está Diciendo indirectamente A Elohim A Elohim Que lo ha abandonado Elohim No nos abandona Hombre Él es amor Él es un buen papá Él no es como nosotros Aleluya Él no descuida Sus hijos Él es un buen padre Amén Él nos provee O sea Yo lo veo En el consultor Y me dicen Las señoras Fíjese usted doctor Que mi esposo A veces me bota el gasto A veces no me da Me da la mitad Trabaja Y vi Groserías a la pobre señora Etcétera Etcétera Es obligación de trabajar Pero no lo entienden ellos Ahora Ese papá Está mal No tiene amor No tiene sentimiento No tiene nada Pero el abacados No es así El abacados Es el todopoderoso Lo acabamos de leer Él se goza Porque nos salvó Él se goza Porque nos salvó Y como me comprendes Que un salvo No exalte Con todo su corazón Su alma Su mente Y su ser Aleluya Ahora Muchos por ejemplo Me hablan por teléfono O pasan a la oficina Rue como que Como que Me estoy enfriando ¿Por qué se enfría? Si tiene todo esto La gracia del eterno El poder Etcétera Tiene todo eso ¿Por qué se enfría? Porque él quiere Enfriarse Pero el eterno No lo está orillando Al pozo del abismo ¿Verdad? Ahora Anota esto Te va a servir Porque me vas a ayudar A administrar a otros Por lo tanto No me enfriaré Te dije que íbamos a poner Muchos por lo tanto Por lo tanto Por lo tanto Aleluya Ahora No nos enfriamos No lo noten Hermanos No nos enfriamos Ni estamos Descontentos Ni estamos Ni temerosos Ni deprimidos Les voy a decir El por qué Porque el eterno Tiene todo Mi corazón Es eso Esa es la clave De todo Ahora Anótalo si quieres Y resumimos así Amados No estoy descontento Anótalo O descontenta Para la Zajayot Ni temeroso O temerosa Ni deprimido O deprimida Ni desconfiado O desconfiada Para la Zajayot No desconfiamos De Yahweh No desconfiamos De Yahweh El provee El bendice Es así Vamos Si nos quedamos Acostados Todo el día En la cama Pues no Hay que salir Y trabajar Pero en sí El nos bendice Así es Ahora Es que viene Una época Muy difícil Amados Zajim Si ya la estamos Viviendo Que hay violencia Etcétera Mucha gente Está perdiendo En su trabajo Ahorita Los laboratorios Médicos Están De por si Ya lo venían Haciendo muy fuerte Pero ahora más Están despidiendo Cantidad de gente Están despidiendo Cantidad de gente Por ejemplo Te voy a poner Un ejemplo Aquí en México Ya Los medidores Son Por medio De un De un chip Por así decirlo Entonces La lectura Ya no tanto La va a hacer Una persona Que vaya De calle En calle También va a haber Muchos despidos En eso Si La mina Aleluya Pero vamos Tú no tienes Que estar Ni temeroso Toda Ni desconfiado Nada Porque Yahweh Nos sustentará Toda Nos va a sustentar Ahora Una pregunta O sea Si yo no tengo Temor No tengo No estoy desconfiado No estoy deprimido Hay muchos problemas A veces Y después Vamos a hablar De eso Los problemas Porque hay gente Que me dice Vine al mesianismo Y yo pensé Que ya no iba a tener Problemas No Si 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 hay muchos Problemas Se aumentan Se aumentan Abraham Es que mucha gente Por ejemplo Me hablan varios De varios Partes Tengo aquí Unas almas Ellos Dicen que Pensaron Que no iban a tener Ya problemas No No es así Estamos malentendiendo La Tanaj Ahora Dije que Entonces A ver No estoy temeroso No estoy deprimido Porque el Eterno Tiene todo mi corazón Ahora Pregúntate ¿Por qué estás temeroso? ¿Por qué estás deprimido? ¿Por qué estás desconfiado? O sea ¿Por qué tienes miedo? Porque el Ojin No tiene todo tu corazón Si tú le das Todo el corazón Al Abacado Él te bendice Y te provee de todo Y no vas a tener temor Aleluya Ahora Anoten esto En forma de pregunta ¿Por qué el Ojin No tiene todo mi corazón? Yo estoy seguro Que hay Kadoshin y Kadoshok Que ya le entregaron Todo el corazón Al Abacados Pero ¿Por qué el Ojin No tiene todo mi corazón? Si Anótenlo así Amados Ajim No nos esperábamos Este calor Yo salí con saco Ahorita Pensando que hacía fresco Y parezco un tamal Ahorita No sé si se entienda ya O sea Esos cambios de clima A ver si tiene un poquito De rajem De la Sahayot Ahora le está tocando El sol a ellas Es lo que platicamos Es lo que platicamos ayer Sobre las eclípticas Va variando Va a ir variando Después el sol más Es así ¿No? ¿Si? Bueno Ahora ¿Qué anotaste en forma de pregunta? Amen A lo mejor A lo mejor si lo tiene Pero para los que no Vamos a aprender Entonces Es como una Un pastel ¿Qué tanto le corresponde De eso? De tu vida Al eterno Pero cuando Una rebanadita Nada más la tiene El diablo Entonces hay temor Hay miedo Hay angustias Está desconfiado Etcétera Etcétera Pero él es un buen papá Él no te ha abandonado Tú le has abandonado En ocasiones Entonces A ver Repasemos La gracia del ojín Me sirve para Aleluya Por esa Por esa vivacidad Vamos hasta Me contagias La gracia del ojín Sirve para Su poder para Su bondad Para Su rajen Para Entonces Por lo tanto A ver Todos Por lo tanto No me quejaré Y por lo tanto Anotaste otro Por lo tanto No que No me vengaré No eso ya No me que No les entiendo Menos A ver uno A Aleluya Aleluya A ver ahora Todos No pues no se entiende Hasta acá No me No crean Que los estoy vacilando No se entiende No me Enfriaré Y no se Enfría uno Y siguen Que ducha Aleluya Este mundo Es Es una lucha Tremenda Contra La lucha La victoria Es de Yashua Y si nosotros Estamos en Yashua Somos más que Vencedores Vamos después Entrar a las Cartas Van a ver que Bonito es Estudiar las Cartas Porque es Torá Viva Ahora Vamos a Primera Yohanan Amados Sahim Primera Yohanan Cuatro Es el amor Es el amor Es el amor Aleluya Primera Yohanan Cuatro Verso Once Cuando lo tengan Me dicen No no me Engozosos Amados Si el ojín Nos ha amado Así Debemos también Nosotros amarnos Unos a otros A ver todos Amén Esto está precioso ¿No? Si es así Está hermoso Ahora Amarnos Es Lógico Es No hacer La shonjara No abusar De los Ajim Ser justos En todos los Tratos Que ya lo hemos Administrado Bastante Porque está En la bendita Tanaj Pero si tienes Todo eso O sea Si tú El eterno El eterno Te da Todo lo que Explicaba yo Su gracia Su bondad Su poder Todo eso Todo eso Él te da Pero Tú te sientes Incompleto Porque quieres Estar Incompleto Pero si tú Le das Todo el corazón En la vaca Dos No tendrás Miedo No tendrás Temor No tendrás Nada de eso La depresión Es para los Que no conocen A Elohim Hasta aquí Concluyo Entonces Con el tema De Ajavá No nos vamos A desconectar Y quiero Compartir Vamos a hacer Un lapso Aquí Shalom Y quiero Compartirles Algo de la Parashah De esta semana Entonces A ver Ya quedamos Que ya acabamos El tema anterior Toldot Que quiere decir Generaciones Vamos a aprender Algo rapidito Bien bonito Pero no se te olvide Lo anterior Y practicalo Omen No creas que Vamos Si llegas con un dolor De cabeza No, no, no No me vengas No, imagínate Los pobres pacientes Pero No me refiero A ese tipo De quejas Sino Quejas espirituales Que no tienen sentido Bueno Toldot Toldot Quiere decir Generaciones Es que quiero Enseñarles Algo bien bonito Bueno Todo es hermoso En la bendita Tanaj Que tiene que ver Con el tema Que acabamos De terminar Por eso Lo quiero empalmar Si Aunque si quieren Entonces Si no lo editan No queda En un solo tema Como ustedes gusten Toldot Generaciones Se lee En el capítulo 25 De Bereshit Vamos allá A Bereshit Bereshit Capítulo 25 Verso 19 Desde ahí se empieza Empieza esta parasha Desde el 25 19 Y acaba En el capítulo 28 Verso 9 Si Amén Estos son los descendientes De Isaac Hijo de Abraham Abraham engendró A Isaac Y era Isaac De 40 años ¿Cuántos años? Cuando tomó por mujer A Rebeca Hija de Betuel Arameo De Padán Aram Hermana de Labán Arameo Y oró Y oró Isaac A Yahweh Por su mujer Que era ¿Qué? Y lo aceptó Yahweh Y concibió Rebeca Su mujer Y los hijos Luchaban dentro De ella Y dijo Si es así ¿Para qué vivo yo? Y fue a consultar A Yahweh Ahora Después de la muerte De Sara Se casa Isaac Es decir Que ni siquiera Sara Vio Cómo se casó Su hijo Que tremendo ¿Verdad? Porque tú recuerdas En la parasha Anterior Sobre la muerte De Sara ¿Sí? Un poquito más atrás Entonces Se casa Isaac A ver Lo que Lo que quiero Recalcar Es que En esta parasha Lo que más Resalta Es La paciencia Anótenlo La paciencia En el Toldot Generaciones La paciencia Por la esterilidad De Rivka De Rebeca Ahora Tuvieron que pasar Veinte años Anótalo Para que quedara Embarazada Veinte años Toda una vida Pero no Desesperaron Entonces Quiere decir Que ellos Siguieron orando Orando Hay parejas En el mundo Y me consta eso Al ver los pacientes Se casan Si no pueden tener hijos Al medio año Ya están Separando Al año A los dos años Etcétera No aguantan Veinte años Entonces Si a los cuarenta años Cuarenta años Tenía Isaac A los sesenta Tuvieron a Isaac A los sesenta años Perdona Si Perdona Esabi Yacob Si Entonces Veinte años Persistiendo En Tefilah Ahora Que enseñanza Tomamos De esta parasha Así rápido Dos cosas La fe Y la esperanza Que parece lo mismo Es lo que no se debe perder La fe Y la esperanza Es lo que no se debe perder Ahora quiero hacer un comentario Quiero hacer un comentario Aunque la casa de Judá No cree que Yahshua es el Mashiach Y bueno Está cegada Parte de la casa de Judá Ellos Hasta la fecha Esperan con fe Y esperanza Al Mashiach Después de Tanto Sufrimiento No voy a Entrar en detalles No es que no han creído No 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 Siguen esperando A Mashiach Tremendo ¿Verdad? Muchos son celosos De la Torah Y guardan la Kedusha Y no hacen Kabbalah O Kabbalah Ahora en el caso De Raquel De Raquel Si yo Si yo recuerdo bien Fueron 14 años Para que diera Se quedara embarazada Yosef 14 años En el caso de Ana La mamá de Samuel Por cierto Estamos viendo el libro Los miércoles 19 años Esperó 19 años Tremendo Entonces esto nos recuerda A ver Debemos de recordar La parábola que dijo Yashu HaMashiach Sobre el juez Injusto Tal era la perseverancia De la mujer Que le hizo justicia Y si eso hace Un juez injusto Cuanto más El abacados Que es amor Si Entonces van a buscar La parasha después De la parasha Perdónenme La parte del Brijadashah Donde Yashu Hace la enseñanza Del juez injusto Se los voy a dejar de tarea Y entonces Aquí Que enseñanza Nos da Yashu La perseverancia 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 Fe Esperanza Perseverancia Y por eso Yashu dice El que persevere La fe Es la certeza De lo que se espera O sea que estamos Esperando algo Nosotros esperamos Estamos esperando Yashu HaMashiach Ahora Vamos bien hasta acá Entonces La fe La esperanza No debe de morir En ningún mesiánico En ningún hijo Del eterno Aleluya Ahora Quiero ver esto A ver con ustedes El 22 Y los hijos Perdón Lloró Isaac A Yahweh Por su mujer Que era estéril Lo aceptó Yahweh Y concibió Rebeca Su mujer Y los hijos Luchaban Dentro de ella Y dijo Si es así Para que vivo yo Y fue a consultar A Yahweh Ahora Hay cosas De la tradición Judía Que son verdaderas Entonces Los sabios De Israel Cuentan Que fue Rebeca Fue a consultar A Shem No a Hashem Sino a Shem A Shem A Shem Si Y a Eber A su tienda Ahora Que tanto esto Hay de realidad Si fue o no A consultar Voy a decir algo Miren Antes de eso Permítanme Dice que fue a consultar Al Eterno Ahora Dice la Tanaj Que cuando Elizabeth Va a saludar A Miriam O más bien Miriam Va a saludar A Elizabeth El niño Saltó de gozo En el vientre De Elizabeth O sea Yohanan El bautista Juan el bautista Yohanan Benzakariahu Si Si Entonces No Está tan lejos De la verdad Que cuando Pasaba Rebeca Por algún lugar De idolatría Como dice la tradición Esaf Saltaba de gusto Por pasar Que pasaba su mamá Cerca de un lugar De idolatría Y si pasaba Por las tiendas Donde se estaba Administrando Torah Brincaba de gozo Yacob Entonces No hay No hay Como que no está Muy lejos De la realidad No sé si me di a entender Si Ahora Hasta la fecha Nosotros tenemos Tenemos constancia De las amadas A Hayod Que han estado Esperando bebé Aquí Que cuando Empieza La Jalel El bebecito Ahí dentro Con el agua O bebecita Etcétera Muchas Hayod O dicen Que cuando Empiezan A escuchar La administración Eso es Es que Ellos perciben Y algún día Platicaremos Eso médicamente Pero basados A la bendita Tanaj Entonces Dice Dice La tradición Que fue a consultar A Hashem A Hashem Si queda claro A quien No A Hashem A quien va a consultar Eso Como que una pausa Porque si no Entonces Parecería que Estabuéramos hablando Del eterno Y no Entonces Había una lucha Tremenda En su vientre De Rebeca Por Por los Golpes Que En si Podían haberse dado Adentro No es raro Eso Por lo que Estamos leyendo En la Tanaj Y entonces El hecho Y Rebeca De haber tenido Muchos dolores El hecho De que haya ido A la tienda Vamos a aceptar Eso De buena fe O sea No No estamos pecando Ni estamos agregando Simplemente Es prácticamente posible Es cuando Alguien dice Quiero consultar Al eterno Voy a buscar Al roe A ver que Que me dice El eterno A través del roe O a través de un anciano O de un shaleaj O de un avi De un profeta Entonces Consultar No significa Directamente Hacer oración Que es válido En primer lugar Hay que consultar Al abacador Lo he dicho Pero consultar Al eterno También Es válido Ir A los que El eterno Ha puesto Como autoridad Para ver Que dice El eterno Porque siempre Va a haber gente Que va a saber Más Que nosotros De la bendita Torá Siempre va a haber Gente más Ungida Que nosotros Yo me incluyo Y entonces Nos puede dar Un buen consejo El eterno A través de esa persona Es así Ahora Yo lo he visto Aquí con los ancianos Yo le puedo pedir Un consejo A un anciano Oye ¿Cómo ves esta situación? Rue yo quiero Estoy consultando Al anciano Pero en sí Yo quiero Que el eterno Le hable a él Y que él me diga Que medidas Se pueden tomar Entonces No es pecado Ir al guía De la quejilá A la cabeza Que puso el eterno De la quejilá Pero la gente Si tú te das cuenta Dicen Por ejemplo Cuando tú le dices Guarda el Shabbat A una persona ¿No? Bueno Voy a ver si Dios quiere ¿Te han respondido así? Si Dios quiere Ven a guardar el Shabbat Acá con nosotros A ver si Dios quiere Si Dios quiere Yo creo que sí Voy a ir Lógico Que el ojín quiere Sí O sea Se están refiriendo A Dios Pues Pero lógico Que el ojín quiere Que guarden el Shabbat Ellos quieren consultar Pero Muchas veces dicen Cuando yo empezaba A ministrar la Torah Decía Amado Sahín Hay que entrar al pacto De la Primilá Hay que entrar al pacto De la Milá Y venían varios Estoy hablando del 2007 2008 Este roe Yo quiero que me lo revele El eterno directamente No Está aquí Ya te lo reveló Directamente Está aquí No Pero yo quiero que me hable A través de sueños A través de visiones Eso es lo que busca la gente Pero Aquí cuando dice Y fue a consultar al eterno Entonces Yo te expliqué Lo que dice la tradición No estoy agregando Ni crean que Ando leyendo cosas Que no debo Simplemente uno se informa Para ver Que es lo que piensa La casa de Judá Que no está tan lejos De la realidad Ahora Verso 23 Y le respondió Yahweh Si lo tienen Dos naciones hay en tu seno Y dos pueblos serán divididos Desde tus entrañas El un pueblo será más fuerte Que el otro pueblo Y el mayor servirá al menor Cuando se cumplieron sus días Para dar a luz Y aquí Había Gemelos En su vientre Ahora La palabra Gemelos Está mal Nosotros aquí en México Utilizamos la palabra Cuates O mellizos Digamos O sea Los gemelos Generalmente Gemelos Gemelos Son idénticos Y aquí no eran idénticos Porque uno Esaf de hecho Se traduce como Completo O hecho Si Ya lo ministramos Recuerdan Mucho vello Algunos apuntes por ahí Dicen que nació hasta con barba Y dientes No eso ya como A lo mejor si tenía un poco de pelo En el En la cara Pero Salió el primero rubio Y era todo velludo Como una pelliza Y le pusieron por nombre Su nombre Esaf Después salió su hermano Trabaló su mano sobre el cacañal de Esaf Y fue llamando su nombre Jacob Y eran Isaac de edad de 60 años 20 años 20 años 20 años Si o no Si porque dijimos que tenía 40 Aleluya Y era Isaac de cuantos años ya 60 años cuando ella los dio a luz Entonces no es que fueran gemelos Si no serían idénticos Serían idénticos Después vamos a platicar eso de los gemelos La placenta Etcétera Etcétera Ahora ¿A qué quiero ¿A qué quiero llegar? El cristianismo Se maldice diciendo que Rebeca Fue tramposa He oído ministraciones de O hace tiempo de pastores cristianos Fue tramposa porque le puso Las pieles a Jacob Y engañó a su esposo Y eso es pecado No Rebeca lo que hizo Fue Cumplir la profecía De Yahweh Porque aquí está diciendo En el 23 El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo El mayor servirá al menor Ya Estaba la profecía de Yahweh Si Si En el verso 23 amados Si Comieron muchos frijoles Porque cuando come uno mucho Como que está uno así Todo indigesto Todo rojo Bueno yo estoy rojo pero no comí mucho Entonces a ver El pueblo será más fuerte que el otro pueblo Y el mayor servirá Al menor ¿Qué hizo Rebeca? Engañó a su esposo No Cumplió la profecía De alguna manera el Eterno la utilizó Para cumplir la profecía ¿De acuerdo? Entonces cuando no se conoce Bueno fácilmente se hacen comentarios que no Rebeca no engañó a nadie Ahora Entonces por lo tanto no hablar si no se sabe Ahora vamos a leer un poquito acá Dice en el verso 27 Y crecieron los niños y Esaf fue diestro en la casa Hombre del campo Recuerda el campo es el mundo Porque es si no entonces es como si tomáramos Lo de Nimrod Era poderoso cazador ante Yahweh No Ah bueno un cazador Etcétera Y muy bueno el señor No Está diciendo aquí Que era un hombre carnal Material Era un hombre carnal y material De hecho Los años de Isaac Y Rebeca Según la Tanaj Fueron amargos Porque Esaf Se casaba con las cananeas Hacía Bueno si es un decir que se casaba ¿Verdad? Etcétera 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 Y entonces dice que amargo la vida de sus padres Y crecieron los niños Y Esaf fue diestro en la casa Hombre del campo Es el 27 Pero Jacob era varón quieto Que habitaba en tiendas Ahora cuando dice tiendas Se está refiriendo como si fuera una yeshiva Un lugar de estudio de la Torah No así cuando dice que Abraham estaba A la puerta de su tienda Porque ahí dice ojel Entonces no es tanto Aquí Si no es una Baita Es una casa pero de enseñanza De estudio de la Torah Y es que desde aquel tiempo Ya había morín de la Torah Es decir que un solo varón No podía enseñar a tanta gente Dice aquí Llamó Isaac a Esaf Porque comía de su casa Más Rebeca amaba a Jacob Porque Rebeca sabía la profecía La oyó directamente O bien de Shem y de Eber Dejémoslo ahí Pero la oyó No sé si me doy a entender No así Isaac Ahora Entonces Cuando dice aquí Y amó Y amó Isaac a Esaf Es porque Lo vemos como en los Los estudiantes de ahora Que le dicen a su papá Dame para la colegiatura Me voy a estudiar Y al final del año Se da cuenta el papá Porque eso ha habido muchos casos Donde nunca fue a la universidad Y todo el dinero se lo gastó En parrandas En bebida Y en mujeres Y no ha estudiado Un año de universidad Eso es catastrófico Lo he visto en varias familias Acá en Tehuacán Entonces Lo que hacía Esaf Era que agradaba A su papá Porque La tradición No está tan lejos De la verdad O sea Hay que tomar lo bueno Y desecharlo Tomar lo bueno Y desechamos lo malo ¿De acuerdo? Es una enseñanza De Rojaco Es a través de Shaul Mal llamado Pablo Entonces estaban las tiendas Digamos Varias tiendas enseñando Si pasaba Esaf Lo primero que oía Se lo grababa Y entonces llegaba Con su papá Y le decía Papá Aprendí esto Y entonces Engañó a su papá Por eso Isaac Dice aquí Y amó Isaac A Esaf Porque era el primogénito Y ya hemos visto Sobre la primogenitura Pero es lógico Aceptar Si yo lo Yo lo veo muy Muy Digamos Muy Es verdadero Pues es Ese engaño De Isaac Porque así son hasta ahora Y en el caso de Jacob Él habitaba en tiendas Dice aquí Era quieto En el 27 Porque le gustaba Estudiar Torah Entonces El lugar En el campo Cuando tú veas Que dice campo No siempre Pero la gran mayoría Es el mundo Las cosas carnales Y las cosas materiales Si lo anotaron amados Si Es como cuando viene La bendición De Jacob Sobre sus hijos Se los voy a dejar De tarea Dos de sus hijos Fueron bendecidos De una manera especial Todos recibieron Una bendición especial Pero dos de sus hijos De una manera especial Excepto Dan Desde luego Y uno trabajaba Y el otro enseñaba Uno trabajaba Y el otro enseñaba Dos de las tribus Pongan y revisenlo Y van a ver Como está así Entonces uno enseñaba De hecho está grabado Uno enseñaba Y el otro trabajaba Uno enseñaba Torah Y los otros eran muy trabajadores Pero también aprendían Del que enseñaba ¿De acuerdo? Si Verso 29 Y hizo Jacob Un potaje Y volviendo De estar del campo Cansado Del campo No tanto de trabajar Sino de pecar De pecar Dijo a Jacob Te ruego que me des A comer de ese guiso rojo Pues estoy muy cansado Por tanto fue llamado Su nombre Edom Y Jacob respondió Véndeme en este día Tu primogenitura Ahora Anoten esto Porque nosotros Nos tenemos que ubicar En Israel En Eres Israel ¿De acuerdo? Aquí alguien se muere En México Lógico Nosotros no participamos De eso Pero hacen tamales Y pulque Tequila No Allá Son las lentejas Las lentejas Para consolar A alguien Que tiene luto Anótenlo 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 Ahora van a decir Ustedes Bueno El ruido No está hablando De pura tradición Pero no es Nada de eso Está en la Biblia Pero hay muchas cosas Que son reales Bueno Voy a decir esto A ver Un Una persona Que tiene luto Generalmente Tiene sus defensas bajas Está triste No quiere comer Etcétera Eso es lógico ¿De acuerdo? Es así Es una persona Que perdió Un ser querido No quiere comer No quiere nada Se encierra No porque está en depresión Está de luto Y se acabó Aleluya Y es bueno Pasar un buen luto Es bueno Pasar un buen luto Entonces Las lentejas Traen muchísima proteína Muchas vitaminas Es un tónico Formidable No te gustan Pero te las tienes que comer A mí sí me gustan mucho Son muy saludables Ahora La tradición Pero por favor No piensen No Somos mesiánicos Creemos que Yahshu es el Mashiach La tradición dice Que en ese día O sea En ese día exactamente En uno de esos días Había muerto Abraham E Isaac estaba muy triste Entonces Si hasta la fecha Siguen comiendo lentejas Nuestros amados Ajín de casa de Judá Cuando están de luto O cuando pasa un aniversario Etcétera O dos Es muy lógico Pensar Que si Ese día O uno de esos días Más bien Hubiera muerto Abraham Y por eso Yacob Quería consolar a su padre Si me doy a entender Si Ahora Vamos al verso 30 y 31 Dijo a Yacob Te ruego que me des a comer De ese guiso rojo Pues estoy muy cansado Por tanto Fue llamado su nombre Edom O sea rojo Y Yacob respondió Véndeme en este día Tu primogen Primogenitura Entonces dijo Esab Aquí yo me voy a morir Para que pues me servirá La primogenitura Y dijo Yacob Júramelo en este día Y él le juró Y vendió a Yacob Su primogenitura Entonces Yacob Dio a Esab Pan y del guisado De las lentejas Y él comió Y bebió Y se levantó Y se fue Así menospreció Esab La primogenitura Es que si nos grabamos Lo que vemos En las películas No Es que las lentejas Eran para un niño Que estaba enfermo Y entonces No, no es así No es así Si queda claro O sea no, no, no Entonces Vamos a conectarnos Y por eso Hay que platicar mucho Con casa de Judá Y ellos nos enseñan mucho Cosas que concuerdan Perfectamente Y que no es pecado No estoy agregando Las cosas Si estuviera yo agregando Mandamientos Cuidado Yo no estoy agregando Mandamientos Ni comer lentejas Es un mandamiento Es una costumbre Es una tradición Nada reprobable Nada reprobable O sea es aceptable Que ellos coman lentejas Ahora Muchos aquí es donde Se vuelven a maldecir De los cristianos Y dicen Yacob Engañó A su hermano No, no lo engañó Tampoco lo engañó El problema aquí es que Esaf No tomó en serio Su primogenitura Y a esto quería llegar También hoy Si nosotros Entendemos que Yahweh nos salvó Y que es un privilegio Ser salvos Y si eres el primogénito Con mayor razón No debes de tener En menos tu primogenitura Porque Esaf En pocas palabras No lo tomó en serio Como que dijo No pasa nada No pasa nada Pero si sabemos Que si pasó Entonces Que fingió Esaf Ante su papá Ser Kados Y fingir Ser Kados Es un gran pecado Fingir Ser Kados Y no serlo Es un gran pecado Porque es hipocresía Y ya lo he ministrado Muchísimas veces Esto Tarde Que temprano El eterno Destapa al pecador Tarde Que temprano Destapa al pecador Entonces Si tú estás en pecado Más te vale Hacerte Shubá Porque el eterno De todas maneras Destapa Aleluya Este es un llamado Para este bello grupo Los amo a todos Yo no sé si estés en pecado O no Espero que no Para este bello grupo Para este bello grupo Y para ese bello grupo Si tú estás en pecado Y dices Ah el rey no me ve Ja 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 No se dan cuenta El eterno se vale de todo Y el destapa el pecado Ahora en el caso de Rebeca No engañó No No engañó A su marido Y en el caso de Jacob No engañó A su hermano Haciéndole una Tracalería Como decimos aquí Ahora En el libro de Proverbios Están Muchas cosas Que nosotros Aprendemos Muchos Inclusive Mandamientos Que El eterno Quiere que no Vamos para allá Vamos a Proverbios Amados A Jim Bendito es el abacados Ahora nada más Les pido por favor Que habrán Bueno Es Proverbios 6 Vamos para allá Proverbios 6 Y la casa de Judá Toma Muy en serio Esto De Proverbios 6 Del rey Salomón Proverbios 6 Verso 16 Si lo tienen Proverbios 6 Verso 16 Seis cosas Aborrece Yahweh Y aun siete Abomina su alma Hay una película Del rey Salomón Donde llega A saludarlo A la reina de Saba Recuerdan Si vieron la película Dice Esto 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 Le va Le va explicando Se Vamos Pero Hagamos caso A la Tanaj Seis cosas Aborrece Yahweh A un siete Abomina su alma Los ojos Altivos La lengua Mentirosa Las manos Derramadoras De sangre Inocente El corazón Que maquina Pensamientos Inicuos O sea Pecadores Los pies Presurosos Para correr Al mal El testigo Falso Que habla Mentiras Y el que Siembra Discordia Entre hermanos Ahora Permítame Un poquito O sea Que la arrogancia Es pecado Tenemos el tema Del orgullo La lengua Mentirosa El padre De la mentira Es casatán Las manos Que derraman Sangre Inocente Como los médicos Abortistas Y tanta gente Que anda asesinando A gente Inocente Los malos Pensamientos Los malos Pensamientos Entonces Si nosotros Tomamos en cuenta Bien Lo que Lo que dice aquí La bendita Tanaj Entonces Nosotros no tenemos Que tener Ni malos Pensamientos Nada Tenemos que tener Pensamientos Puros Limpios Claros Transparentes De bendición De no hacer el mal Amado Sahim Los pies Presurosos Para correr Al mal Alguien puede Hacer Querer correr A Hacer el mal A robar A asaltar Pero lo he ministrado Muchas veces Y que te parece Ir Rápido A prender la computadora Para ver cosas malas Es lo mismo Es lo mismo El falso testimonio El testigo falso Que habla mentiras Eso es difamación Y es pecado Según Shemot 20 El que siembra Discordia entre hermanos Entonces La situación es esta Cuando alguien Peca de una Otra manera Hace que haya Haya dudas Entre los hermanos Y hay dudas Pero ¿Quién está diciendo La verdad? ¿Quién está diciendo La verdad? ¿Cómo? ¿A quién le creo? ¿A este o a este? Entonces Nosotros Debemos de pedir Al Eterno Que nos dé Mucha sabiduría Mucha jojma Y que nos Permita siempre Hacer justicia Es decir Que cada ser humano Al menos De los creyentes Somos Kuanín Y entonces Entre tantas cosas El Kuen La hacía de juez En aquel tiempo Nosotros No vamos a acudir Para un problema X o Z A un juez De la tierra Que está perdido Debemos de acudir A los Kadoshim A los que temen Al Eterno Para que se haga justicia Entonces A ver ¿Qué está haciendo El cristianismo Al decir que Rebeca Engañó a su marido Que fue una mentirosa O que Jacob Fue parte También de Y se puso Unas pieles Etcétera Etcétera Maldecirse Porque están hablando Mal de Yahweh Porque el Eterno Fue quien Dio la profecía Si me doy a entender Claramente Si Ahora Repasemos un poquito A ver Vamos a repasar Un poquito No del tema De Ahabá Que tiene que ver Pero vamos Sino de De la Parashah Porque la Parashah No acaba Ahí Es todavía Mucho más grande Entonces A ver ¿Qué aprendimos Hoy? A tener Fe Y esperanza Hasta que Hasta que el Eterno Por su inmensa Rajen Responda Veinte años Esperaron A su hijo Y ya dije Que Rajel Catorce años Y Ana La mamá De Samuel ¿Cuántos? Entonces Aprendamos Hoy amados Sahín Uno Paciencia O sea Fe Esperanza Que no muera Eso en ti Espera Guárdate en santidad Espera A Yahweh Dice La Tanaj Y el hará Si es así Amén Ahora Que aprendimos También La parábola Del juez injusto Y la van a buscar Amados Sahín Por favor Y entonces La mujer Estuvo Insiste Insiste Y aunque era Un juez injusto Le respondió Cuanto más El Abba Que es Amor Y que Él te da Todo Pero tú No le quieres Dar todo Tu corazón No me estoy Refiriendo A los Kadoshim Y a las Kadoshot Pero si A muchos No le han Entregado Todavía Todo el Corazón Y entonces Por eso No entiendes No tienes Muchas Respuestas Cuando Dicen La Parashah Porque esto Si lo quería Repasar con Ustedes Y fue a Consultar Al Eterno Nos Necesitamos Unos A otros Yo te Acabo De decir Que yo A veces Le pregunto A uno De los Ancianos O En primer lugar Al Eterno O A memoria De la Torah Entonces Seamos Humildes Porque si Decimos Yo todo Lo sé No necesito Nada No necesito Consejo Etcétera Y me Aíslo No El Eterno No quiere Eso Porque eso Es arrogancia Si recuerdan El proverbio 6 Amén Entonces Entonces Cuando veamos Fue a consultar Al Eterno En este caso Si tú quieres Decir No, no No creo En la tradición Esa Arroide Que fueron A la tienda Perfecto Consultó Al Eterno Se acabó Pero a lo que Quería yo llegar Con el ejemplo Es que es válido Decir Voy a consultar Al Eterno Entonces tú Haces oración Y haces ayuno Y muchas veces Entras allá A la oficina De tu roe O de Del saquén O entran aquí Y eso es consultar Al Eterno Nos necesitamos Unos a otros Dejémonos De orgullo De acuerdo Si Amén Ahora En cuanto La tradición Que cuenta Que Que Vamos Que si Si Rebeca Pasaba por un lugar De idolatría El niño se movía Mucho Esaf Y si un lugar De tiendas Y Jacob Era el que brincaba Bueno No está tan lejos Por lo que pasó Con Elizabeth Con su niño Porque llegó Miriam Quien albergaba En su vientre A Yashua Y por eso Saltó de gozo El niño De acuerdo Si Aleluya Ahora También aprendimos Esto Que Perdón que sea Repetitivo Pero es que Se están dando Muchas profecias Ahora mismo Y entonces Muchos amados Sahín Tienen muchas dudas Y preguntan Habla por teléfono Hace rato Pasaron unos Sahín Y me decían Oiga Estoy sintiendo Esto 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 Viene De Elohim Esto Esto viene De Elohim Si Esto viene De Elohim Si viene De Elohim Si O los sueños Anteriores De varios Sahín La semana pasada Si viene De Elohim Vas a ver Si esto Viene De Elohim Esto se va a cumplir Esto viene De Elohim No Vamos Si recuerdan O repasan El tema De los sueños Cómo distinguir Si un sueño Viene de parte De Elohim O del diablo Y a su Hermesía Le reprenda O de la propia Carne No me estoy Refiriendo Exactamente A pecado Sino a lo que Desea tu corazón Recordemos Que el campo Es el mundo Uno Tú y yo Estamos alejados Totalmente De eso Va a quedar De tarea Porque lo voy A preguntar Qué tribu Trabajaba Y la otra Enseñaba Si se acordarán Anótenlo Y a lo mejor Hasta el ratito Ya me dan la respuesta Antes de que Nos vayamos Pero lo más Importante Es Ser auténticos Y recuerden Mucho lo de Proverbios A ver Yo considero Que sería bueno Volverlo a leer Y veamos Si realmente Estamos aprobados O reprobados Con las señales Que ya se van a dar Que estudiamos ayer Y lo que El eterno Nos vaya a Revelando a todos Vamos a Proverbios 6 Otra vez Seis cosas Aborrece Yahweh Y aún Siete Abomina Su alma Los ojos Altivos O sea La arrogancia El orgullo La lengua mentirosa Las manos Derramadoras De sangre Inocente El corazón Que maquina Pensamientos Cínicos Tú y yo No debemos De pensar Nada malo Los pies Presurosos Para correr Al mal Debemos de correr Pero para hacer El bien El testigo falso Que habla mentiras O sea La difamación Y el que siembra discordia Entre hermanos Y es que Hasatán Yashua Hamashiach Le reprenda No se duerme Lo que quisiera es Eh Que Que La congregación Tronara Así Tal cual Tal cual Cierren Sutaná Gamados Ajim Toda Y que no hubiera Congregación Gozo y paz Toda Y que no hubiera Roe que ministrara Que no hubiera Ancianos Que intercedieran Que no hubiera Orquesta de Jalel Que no hubiera Transmisión Eso es lo que Desea el enemigo Amados Y está atacando Bastante fuerte Bastante fuerte Pero al menos Yo no lo voy a permitir Yo sé que si hay Hay luchas Y todo Pero hay Hay almas Aquí Y allá Que de veras Amamos al eterno Le tememos Tememos a Yahweh Entonces yo les invito Que nos pongamos Todos de pie No por eso Utilicemos El ejemplo De la parasha Para decir Voy a hacer esto Y miento Entonces quizás Está cumpliendo Una profecía No Aquí Rebeca Le constaba eso De acuerdo Si Van a pasar Los amados Adon Toqueas No hagas oración Yo voy a hacer oración Por ti Aba Caduce En el nombre Bendito En el nombre Se ha ministrado Tu bendita Tanaj Aba Yo te pido Que tú bendigas A todos mis amados Ajim Y a Ayod Esta que Y la Local y mundial Aba Caduce Aba Que tú nos hables Siempre Por mi Tu bendito Baja Codes Sabemos Que tú No nos Desamparas Sino Que muchas Veces Con el pecado Te abandonan Muchos Aba Caduce Tú eres Bueno Y tu Rahen Leolam Aba Te pedimos Que salves Por tu Inmensa Rahen A la Amada Casa De Judá Y a la Amada Casa De Israel Aba Sabemos Que ellos No creen Que tú eres Mashiach Yashva Y menos Que eres Elohim Pero nosotros Oramos Y seguiremos Orando Y ayunando Intercediendo Clamando Y gimiendo Por ellos Sabemos Que vendrán Millones De almas A tus pies Bendito Yashua Mashiach Y así Somos A un Remanente Aba Caduz Tú eres Bueno Aba Toma Por favor El toque De Shofar Y la Oración De todos Los Cadoshini Y Cadosh Yo De aquí Y de allá De mis Amados Ajín A nivel Mundial Mi Intercesión Directamente Por las Dos Casas Y mis Amados Ajín Apoyándome En oración Porque sabemos Que el Tiempo Es Muy Corto Aba Sé Tú Con Nosotros Siempre Omen Ve Omen Baguj Atat Onai Elohe En Omen Le Haulam Ayer Gidishan Amin